Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo guía os voy a nombrar las novedades que tendremos en MIUI 12.5 Que llegará próximamente en el POCO F3 El texto de esta guía lo he traducido yo mismo Así que bueno, pido perdón si ahí veis algo inusual o algo que no entendáis Bien, vamos a empezar por apartados Decir que esta guía, bueno esta lista realmente de novedades no es definitiva Es una lista que voy a mantener al día Cosas que vea que se van a introducir en el POCO F3 pues lo editaré Así que siempre va a estar al día Lo que cuenta en este vídeo evidentemente no Pero sí que cuando entréis en lo que es la guía vais a ver que está actualizada Así van poniendo cositas, pues ir editando lo que son los apartados Os iré añadiendo cositas nuevas, así que no te lo pierdas Esto lo tendréis tanto en mi canal de Telegram Como en el canal del POCO F3 que creé Mismamente para este terminal Bien, las novedades vienen de la ROM China ¿Vale? Se ha filtrado lo que es la lista de cambios La han compartido en un grupo que dejaré al final de esta guía Que estaba en inglés y he tenido que traducirlo Así que bueno, vamos a empezar por Sistema Dice que la respuesta ahora de los gestos es instantánea Luego que tiene 20 veces más de poderes renderizado a la hora de hacer cualquier tarea Con los ajustes personalizados Que imagino que lo encontraremos dentro de ajustes de nuestro dispositivo Se vuelve aún más rápido ¿Vale? Según que dispositivo Pues con los ajustes que se vayan aplicando irá más rápido Bien, dice que MIUI se volvió más ligero Más rápido y más duradero Esto tendremos que verlo más adelante Evidentemente si ha mejorado incluso la batería Bien, animaciones del sistema Nueva animación del sistema Que dicen que es más realista, más fluida También tenemos una nueva interfaz de usuario Que se centra en ser más realista e intuitiva No sé si esto es en sí Dentro de los ajustes Completamente dentro de los ajustes Aunque yo más o menos lo entiendo absolutamente todo Sí que es verdad que hay menú Que están como ocultos, ¿no? Para la persona que llegue a lo mejor de primeras a MIUI Hay cositas que tienes que entrar en pantalla Abajo del todo encuentras opciones ocultas Para ir a otros menús Es un poco lioso Y debería estar todo lo que es en la pantalla principal de ajustes Para tenerlo todo a mano Y no tener que estar rebuscando entre el sistema Esto es una de las cosas que a la gente Pues evidentemente no le gusta de MIUI Por tener que estar rebuscando entre montones de ajustes Te metes en uno, luego en otro, en otro Para llegar a un apartado determinado Y es un poco lioso, la verdad Debería estar todo como más centrado Y más limpio a la hora de entrar en ajustes Pero bueno, a ver si es eso cuando salga Y bueno Más cosas Retroalimentación háptica La retroalimentación háptica aporta una nueva dimensión A las acciones familiares Vale, está buscando un poco de información Pero tampoco he encontrado nada Así que bueno, esto lo tenemos que ver cuando salga oficialmente Y ya me pongo a indagar lo que es en el sistema y demás Sonidos del sistema Hay un apartado nuevo que se llama Nature Mix Que podemos crear sonidos propios para el sistema Tanto de llamadas, como notificaciones Como las alarmas, etcétera También tenemos cientos de sonidos de animales para el sistema Esto es una cosa para mí innecesaria A mí me da igual que suene un gallo Cuando pones una alarma O un perro cuando me llega una notificación Pero bueno, está ahí Y bueno, cosas que añadan Que tampoco sea nada del otro mundo Y que interfiera con el sistema en sí Si está ahí, pero bueno Bien, nuevos sonidos del sistema En modo estéreo ¿Vale? Esto, bueno Ya teniendo Dolby No sé cómo encajará muy bien Pero habrá que hacer las pruebas Desactivando el Dolby Y viendo a ver cómo sería el tema del estéreo Sin el Dolby Bien Tenemos un nuevo superfondo de pantalla Es un fondo del monte Sigunyain ¿Vale? No lo he buscado Pero bueno Tampoco me sonaba Tengo que buscarlo en Google y tal Está bien lo que es visualmente y tal Pero bueno Imagino que será un poco como el de Marte y la Luna ¿Vale? Que hará como ese efecto En doble wallpaper Por así decirlo Que irá desde la pantalla de bloqueo Hasta la pantalla de aplicaciones Así que bueno Cosas que metan Guay Deciros que bueno Los que veníais del Mi 9T Ya sabéis que estaba el Mi 9T Y el Mi 9T Pro Y había funciones limitadas para cada uno O sea El Pro se llevaba las mejores funciones Por así decirlo Y el normal Pues no tenía el modo Luna y Marte Sino que tenías que instalar la Xiaomi EU O hacer un truquito O una aplicación Y ahí lo tenías Pero Que sepáis que Esta lista es del Poco F3 Sí o sí ¿Vale? Está en la ronchina Y tiene que venir Pues evidentemente al Poco F3 global Así que sin problema con eso Bien Luego la protección de la privacidad Sí que es verdad que han metido Bastantes cosas Entre ellas Pues bueno Dicen que ahora puedes ver Que aplicación está accediendo A tu portapapeles El portapapeles Cuando tú por ejemplo Copias una contraseña Lo que sería el segundo clip Derecho en el ratón en Windows Se queda como en un espacio Que tú no ves Y luego le das a pegar Pues eso es el portapapeles Que se va quedando como Guardado en segundo plano Y si alguna aplicación Pide permisos De ese portapeles O está intentando rebuscar En el historial De tu portapeles Pues te va a avisar La ubicación aproximada Ahora protege mejor Tu privacidad Frente a las aplicaciones ¿Vale? Esto ya sabes que Podemos poner la ubicación En precisión alta O aproximada Así que bueno Es como No sé cómo lo interpretarán ellos Pero bueno Se ve que Mejora tu privacidad Antes las aplicaciones De ubicación Imagino que sea la GPS O alguna puntual Como por ejemplo Si estás buscando piso y tal Si lo pones en precisión exacta Te sale tu calle Y si lo pones en precisión Más o menos aproximada Sale como un rango ¿Vale? Y se ve O entiendo Que habría algún problema con eso Y que no estaba del todo Tu privacidad protegida Así que Imagino que eso habrá mejorado Bien Ahora puedes asignar Permisos confidenciales Y de comportamiento De forma individual A las aplicaciones que desees ¿Vale? Te metes dentro de cada aplicación Y le dices Qué permisos Quieres darle Sí y no Esto imagino que estará En el apartado de seguridad Ahora también se realiza Un seguimiento del comportamiento De las páginas web Lo que nos ayuda a bloquear Acciones no deseadas Y maliciosas Ahora depende de nosotros Quién y cuándo Puedes realizar un seguimiento De tu comportamiento en línea Todas las aplicaciones Ahora vienen con una declaración De seguridad De la aplicación Que se llama JetApps Que es como una tienda de aplicaciones Que viene dentro de Del terminal cuando lo enciendes Y bueno Viene como una especie De declaración de seguridad De lo que estás instalando Y tal y cual ¿Vale? Nuevo escáner de riesgo De privacidad Imagino que dentro de seguridad Habrá un escáner Que tú le das Y te dice Oye pues está la aplicación Está fallando en esto O lo otro ¿Vale? Ahí tú puedes controlarlo un poco Que es el apartado Que viene abajo Y podemos controlar Aplicaciones Y qué elementos Acceden A según qué cosas Como por ejemplo Nuestra galería ¿Vale? Que hay aplicaciones Que a lo mejor tú Lo instalabas Que te digo yo Es una radio Y pedía permisos De aplicaciones De galería Y ahora pues Evidentemente salta el aviso Ya sabéis que de última Cuando tú entras En cualquier aplicación Como un gestor de aplicaciones O sea de archivos Te decía si querías acceder O no a la galería Y tenías que darle a permitir Se ve que esto ha mejorado Después hay un informe General completo De todos los permisos Que han pedido las aplicaciones Imagino que a lo largo del día Es como un change log Como una lista de cambios Que tú podrás ver Qué aplicación ha pedido permisos Y demás Esto es una cosa Que ya creo que estaba Anteriormente O imagino que lo habrán mejorado Pero me suena Que lo pusieron en Mi Mi 12 Y que se podía En los ajustes De seguridad Luego se nos notificará Que una notificación Cuando una aplicación Esté utilizando permisos De alto riesgo Y podrá tomar acciones O sea Tú podrás Tomar acciones pertinentes Para bloquearlas Esto me parece muy bien ¿Vale? Por si está pidiendo algo No sé Algo por ahí detrás Que no lo sabemos Imaginaros ¿No? Estamos en una aplicación De radio Y quiere acceder Pues a nuestros contactos O algo más superior Algo más Privado Por así decirlo Que a priori No lo detecta Así que bueno En este sentido Pues sí Si te haría una notificación Arriba de la barra De notificaciones Y te avisaría Y luego tenemos Una nueva página De protección de privacidad Completamente nueva Esto yo creo que No se habrá leído Ni Perry Pero bueno La aplicación de notas Ha cambiado bastante Ahora puedes Redactar mapas mentales Con estructuras complejas Yo esto creo que Ni lo he utilizado También tienes Nuevas herramientas Para hacer garabatos Y bocetos Lo que no sé Es si cuando haces La captura Ahí Meten más cosas O sigue igual Todo ¿Vale? Imagino que será Dentro de la aplicación De notas No cuando haces Una captura de pantalla Aunque ya me suena Que hay para hacer Cositas en la captura De pantalla Mantén presionado Un boceto Para ajustar Los trazos Automáticamente ¿Vale? O sea Hacemos un trazo Dentro de la aplicación De notas Si los hemos pulsado Pues podemos añadirle Más contenido Un nuevo atajo Para los gestos Ahora te permite Crear notas Rápidamente Tareas Y extractos En cualquier lugar ¿Vale? No sé Esto como va a ser No sé si es como Por ejemplo El acceso directo Que tenemos Cuando invocamos A Google Voice O como queráis O Google Voice O lo que sea Que desde abajo A la derecha Si deslizas Hacia arriba Sale el asistente De Google Imaginaros Que esto será Abajo a la izquierda Si le das Podemos crear Una nota rápidamente Yo no suelo utilizar Ese apartado de notas Tanto La verdad Pero bueno Si fuese modificable Estaría guay Que desde la esquina Pudieras abrir El ajuste Que tú más quisieses En ese sentido Y bueno Imagino que esto Con el root Y demás Se podrá cambiar Bien Tenemos nuevos diseños Dinámicos En la tipografía De la aplicación Notes Que la llevan A un nuevo nivel Según ellos No sé si es que ha cambiado La tipografía completa De la aplicación Que a mí no me gustaba Sinceramente Pero bueno Habrá que verlo Cuando tengamos la actualización También ha cambiado Las apariencias De las notas Cuando entrabas Y se veía un cuadrito O dos Como si fueran Especies de hojas Pues esto se ve Que ha cambiado Ahora podemos invocarlo En las ventanas flotantes Los mensajes instantáneos Que no sé muy a qué se refiere Porque dentro de la aplicación De notas Creo Imagino que será El modo compartir Ahora admiten Ventanas flotantes No lo he entendido muy bien La verdad Están intentando traducirlo De varias formas Pero la traducción Está el cual Pero no sé a qué se refiere Esto si a ciegas Es un poco loco Pero bueno Cuando lo tengamos Pues ya iremos mirando Punto por punto Las ventanas flotantes Se pueden reemplazar rápidamente En pantalla completa Y también tenemos Una nueva información De las notas En ventanas flotantes Si tenemos una ventana flotante Flotando Obviamente Valga la redundancia Pues saldrá una pequeña Información de esa nota Bien Luego En la pantalla de inicio Tenemos una nueva animación Que se llama Ondas Para descargar las aplicaciones Imagino que cuando la aplicación Se va a terminar de instalar Y estás en el box de aplicaciones Saldrá como una onda Que es cuando termina de instalarse Y luego Aparte Hay otra animación nueva Que se llama Burst Que en su traducción Es ráfaga Para desinstalar las aplicaciones Ya sabéis Que cuando dejamos pulsado Y eliminamos Se escuchaba como un Plap Y se eliminaba Pues ahora ese efecto Es como una especie De ráfaga Habrá que verlo Ya os digo También tenemos Nuevo diseño Para las carpetas De nuestras aplicaciones Cuando juntamos Varios iconos Dentro de una carpeta Pues el diseño De la carpeta Ha cambiado Y también tenemos Un nuevo diseño vertical Para las ventanas De reciente Esto para los que Toqueteamos ROM No es ninguna novedad Porque hay alguna ROM Que se puede cambiar Completamente el menú Como tú que dices Si paginado a la izquierda Horizontal O vertical O tenerlas todas En pequeñas ventanas Visibles ¿Vale? Así que esto es una cosa Que a mí no me sorprende Luego Tenemos también El apartado de Xiaomi Club Que ahora puedes convertir Imágenes a PDF Tenemos nuevo gesto Para poder guardar Contraseñas en la nube Algo así como Vale Como el Perdón Como el llavero De iOS Imagino Que se podrá guardar Como Google Que también lo tiene A la hora de meter Una contraseña Que te la recomienda También tenemos Compartir ubicación En tiempo real Con otros familiares Que imagino Que tienes que tener Un Xiaomi Y tenerlo en la cuenta De mi club Y en familia Y podremos guardar La ubicación En tiempo real Cuando apagamos El dispositivo Por ejemplo Yo estoy en un bar Se me está acabando La batería Guardo La ubicación A lo mejor Me ha dejado El dispositivo Ahí Y de alguna forma Entiendo Que se podrá saber Donde lo he dejado Imagino que por la página De mi club Esa información Se enviará a mi club Y ahí Pues ya podemos ver Donde dejé El terminal Antes de apagarse Bueno Esto es una cosa Que se puede hacer Incluso con Google Maps Pero bueno Está muy bueno Bien Tenemos servicios De mi carrier Servicios móviles Ahora puedes administrar Varias tarjetas SIM Esto Imagino que será Para decir Que aplicación Que tarjeta SIM Quiere que coja Datos igual no Voz también Etcétera Vale Es como Imagino que irá un puntito Más adelante A la hora de Poder modificarlo Yo no utilizo Doble SIM Así que bueno Esto lo que Utilizáis Doble SIM Pues seguramente Lo entenderéis mejor Que yo Y lo agradeceréis Luego también tenemos Un apartado de teclados Externos Y mouse Donde hay una nueva forma De moverse por el cursor Por la barra de notificaciones Los botones de función Que son Bueno pues por ejemplo En el Logite MXKs Que es el que yo tengo O los teclados De iOS Hay una tecla FN Varios también Evidentemente Y hay nuevas funciones ¿Vale? Que permiten cambiar el idioma O rápidamente De un teclado a otro El teclado nativo O un SwiftK O el que tengáis También tenemos Nuevos accesos directos A esas A ese botón de función ¿Vale? Imagino que serán personalizables Si tú le das a función Que habrá cualquier cosa Y tenemos nuevos temas Personalizados Antiguamente O por lo menos antaño Cuando yo lo utilizaba Si tú invocabas El teclado Bluetooth Externo Salía un teclado random En KitKat Me acuerdo Y en Lollipo Y demás Sería casi siempre El mismo teclado Que son los que tienen Aplicaciones como Knox Creo que son En Android Que se pueden instalar En Windows Son como una máquina Virtual de Android Y siempre sale El mismo teclado Feo Y ahora pues se ve Que puedes cambiar El diseño Una cosa que bueno Que está ahí Pero que tampoco Es nada del otro mundo Bien En el apartado de temas Ahora pone que soporta Fuentes de terceros Aunque esto te metes En la aplicación Pones font Y ahí hay un montón De aplicaciones O sea de fuentes Entre ellas IOS MiWing Samsung Y bueno Un montón ¿no? Así que tampoco me coge Por sorpresa Y luego se ha optimizado La personalización De fondos de pantalla Del sistema Animaciones Y sonidos descargados Yo lo podía hacer Bien Lo descargaba Lo aplicaba Y no tiene ningún problema Bien Y por último Tenemos el navegador Mi El que viene de serie Tiene la posibilidad De personalizar Un fondo de pantalla Como por ejemplo Estamos en Firefox En Windows Y podemos poner Que donde están Los accesos directos O los marcadores Podemos poner un fondo pantalla Una cosa que bueno Ni va ni viene Pero bueno Que está ahí Y tenemos Tenemos una nueva Pestaña privada El modo incógnito Rediseñada Y ahora las páginas web Se cargan más ligeras Yo no sé si alguien de ustedes Utiliza este navegador A mi no me gusta Absolutamente nada Y siempre suelo recomendar Pues bueno Pues vía Y alguno que otro Que subí por el canal Que ahora mismo no lo recuerdo así bien Siempre suelo utilizar vía Pero que bueno Que son mejoras Que a ti la mitad Como a mi seguramente Te darán igual Porque sé que hay una lista extensa Que aquí la mitad Ni vamos a utilizar Y si tienes un poco de peter Te estarás preguntando Vale todo esto está muy bien Esta lista Si vale todo lo que tú quieras Pero donde está el sensor de proximidad O lo que se supone Que es el sensor de proximidad Esto ha cambiado De momento no se sabe nada Por eso digo que la lista No es definitiva Vale hasta que no tengamos La versión 12.5 global No veríamos todos los cambios Pero en la china Todo esto que pongo Viene Vale entiendo que en la global también Ahora Le han hecho algo al sensor Que yo sepa De momento no Vale A mi si que es verdad Que de todo lo que comentáis En los comentarios Y lo he visto en otros canales Y en grupos A mi no me va Tan 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 mal El sensor O lo que bueno Se supone que es el sensor Audios de whatsapp De telegrave Me va bien Cuando hago la llamada Me va bien Y no noto Nada que diga Si vale el teléfono está muy bien Pero quiero venderlo O no puedo con esto Vale Entiendo que hay gente Pues según la posición Como pongan el dispositivo Pues le irá mejor o peor Pero a mi No me ha dado ningún tipo de problema Desde que lo compré Suerte No lo sé Pero la verdad es que me va bien Bien Hay alguna que otra novedad Que he visto por ejemplo En las noticias de Xiaomi Addictos Que recientemente En la galería de Xiaomi Han puesto como Un botoncito abajo del todo Que se llama Al todo O álbum Si no recuerdo mal En el cual pues tú le das a uno Se ven todas las fotografías Y si se la da a la derecha Pues se ven los álbumes Más o menos Como viene siendo ya En casi todas las galerías Esto nos ha comentado Que venga en esta 12.5 Por eso digo que a lo mejor La lista no es definitiva Esto es los cambios Que han ido poniendo En el grupo que estaréis viendo Ahora mismo aquí abajo Que se llama Xiaomi Fairware Update Y o Xiaomi Update Tracker Y aquí es donde han puesto La lista Y yo la he traducido ¿Vale? Y como digo Sé que muchos esperáis La mejora del sensor Pero de momento No sabemos nada Así que Ya os digo que esto No es la lista definitiva Yo iré actualizándolo A día de hoy Esta guía La he escrito El 30 del 5 De 2021 Si a lo mejor Queda una semana Dos o tres Y van saliendo cositas Y se confirma Que está para el POCO F3 Yo cogeré Y lo diré ¿Vale? O sea lo diré Tanto por redes sociales Oye he cambiado He puesto cositas nuevas En la guía Y vosotros pues miráis la guía Y listo No sé de qué forma Remarcaré Las cosas nuevas Que he puesto Seguramente ponga algún icono Al lado de De los puntos ¿Vale? Editaré la guía Y pondré algún iconito Con una flechita O pondré algo Para que digáis Oye esta guía Ya me la he leído yo Pero esto es lo nuevo Que este chaval Ha actualizado Así que bueno Agradecimientos como digo Al canal de Miui Update Tracker Por la lista de cambios Y bueno Simplemente esto Cuando salga Pues evidentemente Os avisaré Por el canal de Telegram Y subir un vídeo Como vengo haciendo Con las actualizaciones Oficiales Y bueno Ya una vez que tengamos Miui 12.5 Lo haya testeado Y os haya traído Todas las novedades Pues ya nos meteremos Manos con el TWRP El ROM de terceros Y demás Como vengo haciendo Con todos los terminales Así que nada chicos Quería traeros la lista Para que sepáis Lo que nos viene Que ya digo Y recalco Una y otra vez Que no es definitiva Que seguramente Hayan más cosas Pero bueno De momento es lo que sabemos Yo os lo traigo Y os digo que está En constante actualización Lo intentaré poner en el título Para que sepáis Que lo que estoy poniendo No es definitivo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en los siguientes Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego